Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Diegolu y aquí estamos en el capítulo número 13 de The Last Guardia. Por fin descubrimos el rollo este para poder abrir estas compuertas. No sé si recordaréis en el capítulo anterior que nos quedamos atascados porque esa rueda, el único que hacía era darle un golpecito con la pata de manera que rotaba pero apenas subía la puerta. En este caso al darle la orden con el círculo que es agarrar hacia ese objeto es cuando se ha puesto las dos patitas a darle una tras otra, ¿vale? Rotando. Llevo como 20 minutos antes de capturar para ver cómo podemos hacer esto, pero bueno, ya lo hemos descubierto, ya está, ya no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, no obstante hemos visto que la única cosa que podemos coger, porque antes de abrir la puerta he descubierto que había... Uy, aquí hay un montón de... Estos son de... Bueno, parecen de armaduras, ¿no? Una vez que ya he descubierto, digamos, lo que había dentro de una carreta he decidido ponerme delante de esta por si no tenía mucho tiempo abierta la puerta, correr y mantener la acogida. ¿Vale? Bueno, de acuerdo, pues ya está, ya tenemos algo más, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Bueno, antes de nada chicos, daros las gracias por acompañarnos en este desplay y nada, para nosotros es un gustazo que estéis ahí al otro lado, acompañándonos en esta aventura con Trico, en The Last Guardian. Bien, bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Esto es una carreta. Y no entiendo muy bien dónde tenemos que apoyarla, claro. Bueno, supongo, supongo que ahí tendremos que llegar. No me... Ostras, me... 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 Me acabo de imaginar algo. Sí, sí, sí. Dar órdenes, vale. ¿A que me vas a hacer un trampolín? No me jodas. Bueno, si decimos que, por ejemplo... Mmm... Salta. Dale. ¡Tío! Pues si va a ser eso, tío. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Bueno, vamos a colocarlo bien, ¿vale? Es que estaba probando porque no he imaginado que era algo así. Vamos, para nada. Espera, 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 Trico. Déjame que lo coloque aquí de bajo justo de la sombra. Que creo que es el lugar adecuado para poder saltar ahí arriba, ¿eh? No me jodas, tío. No me jodas que el tema va por esta vía, tío. Vale. A ver, Trico. Dale ahí. Venga, a ver si llegamos. Es buenísimo, tío. Me he quedado alucinado, ¿eh? Bueno, no me muevas mucho, que estoy en la parte justa... A ver. No sé si tiene espacio. Quizá no tenga espacio para maniobrar así. ¿Puedes? Venga. En teoría estoy bien colocado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como parece que no tendría que convencerle esta posición... Vamos a girarlo, que tiene atrás muchísimo más espacio. Hacemos así. Y ahora lo que hacemos es girarlo para acá, ¿vale? Ahora lo volveré a empujar para colocarlo bajo la sombra de... Qué bueno, tío. Me he quedado flipado, de verdad. Que no me he esperado algo así, ¿eh? Vale. Venga. Tenemos que colocarlo, ¿eh? Yo me coloco aquí. A ver si consigo subir. Eso es. Y tú me tienes que dar un golpe desde ahí, ¿vale? Venga, tiene espacio de sobra, Trico. Vamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Parece que lo voy a hacer. Ah, me ha dado. Espera, espera. No. Me vas a pillar ahí. Espera. Buah. Hay un poco de descoordinación, ¿eh? Venga, sabemos qué hace. Dale. Dale, fuerte. Pégale, pégale. Me enganché. ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Vale, esta parte de arriba he dado dos palancas que la que vimos antes, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Esta parte es la que vimos antes que... Desde el exterior. Veamos que había dos palancas, si no me equivoco. Efectivamente. Espera, espera. No quiero darle una palanca. ¡Uf! Aquí vi... Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta muy mal. Muy mal. Vale, tenemos palanca ahí y palanca aquí, ¿vale? Pero esta... ¿Y palanca aquí también? ¿Hay más? ¡Uf! Vamos a probar. Pinta mal, ¿eh? A ver, cortón. Dale corriendo al siguiente. Y seguramente vamos a abrir esto también. Vale, abrimos tres puertas. ¿Tres puertas abrimos? La principal, ¿vale? Que esa no podíamos conseguir ir. Un momento, ¿eh? Está allí, ¿no? Esa es la cola, ¿no? Sí, sí. Está allí. Bueno, mientras él está ahí, como no hay peligro. Vamos a dar una vueltecita a ver qué vemos. Oye, cómo ha molado la rampa. Me ha encantado, tío. El tema del trampolín. Qué bueno, oye. Sinceramente, ni idea. Bueno, lo de... Ya digo. Lo del tema del... Habla la ruedecita. Me ha costado tela, ¿eh? Me ha estado ahí dándole vuelta y dándole tal. Y al final, oye, al final... Bueno, después de ver un poco como ya me he imaginado. Digo, no puede ser otra forma. En fin. Pero lo del trampolín me ha quedado alucinado. Me ha encantado. Bueno, Trico por aquí debería de poder entrar. Porque esta es la parte que antes había una puerta que no podemos entrar. Ah, aquí estoy. Oh, cómo cambien los colores, ¿eh? Sube. Ven aquí. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Ay, bonita escena. Perfecto. Ya podemos entrar. La pregunta es... ¿Hacia dónde vamos? Yo lo que estoy viendo es que... Arriba va a ser algo difícil. Vamos a ver un poco por aquí lo que tenemos. Esta puerta está claro que es de lo... De las armaduras, ¿vale? De la gente de armadura que... Debemos tener... Quizás... Quizás... ¿Le podremos decir que golpeé? ¿Puede golpear esto? No, no creo no. No te veo muy convencido, ¿eh? Aquí no he llegado a entrar. Vamos por esta parte un momento. Vale, vale. No, no. Esto pinta que hay que ir por ahí, ¿eh? Ya que por ahí... Vamos a ver esta parte. ¿Me da acceso a este sitio? Que no podían tentar, claro. La pregunta es... ¿Para qué queremos llegar aquí? ¿Para qué queremos llegar aquí? No sé si... Si hacemos llegar aquí a Trico por el... Donde yo he entrado... Míralo, es que está ahí. Está aquí. Vale. Yo creo que voy a subir encima tuya. A ver si aquí arriba... Pudiera llegar. A ver. Ya que has venido... Vamos a ver. Oh. Este hay que volar, ¿eh? ¿Quieres saltar? Ahí arriba. Ah, venga. Vale, va, va, va. Vámonos. Dale, dale. Vamos. Qué fiera. Si mueve las alas... No. Ha mirado, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos... Sube. ¿No? ¿Qué quieres hacer? Oye, no es tan difícil llegar ahí arriba, ¿eh? ¿No puede llegar ahí? Vamos a ver. A veces hay que insistir un poquito para que salte. A ver si... A ver si... Venga, vamos. Venga, que tú le escapa, Trico. Vamos. Venga, dale. Vamos. Venga, mueve las alas. Venga, venga, que te atreves. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. ¡Olé! Sí, señor. Muy bien, amigo. Bueno, aquí tenemos que bajar. O tenemos que seguir... Hacia adelante. Entra. No, voy a saltar. Voy a saltar de aquí. Que no me fío de ti. Un pelo. Y eres capaz de bajar de nuevo. Bueno, ya vendrás. Vamos a ir viéndonos por aquí lo que tenemos, ¿vale? Seguimos de entrada. Lo otro era... Bueno, las tres palancas tampoco lo he entendido bien. Supongo que será... Tampoco tiene mucha más importancia. Porque realmente una de las palancas es la que me abría el sitio donde me da acceso realmente a esta parte de la salida. ¡Ah, mira, un barril! ¿Vale? Vamos a pillarlo. Creo que lo dije en anteriores capítulos. Pero... Que sepáis que cuanto más verde cojáis... Luego desbloqueamos unos atuendos al final del juego, ¿vale? Entonces, hombre, si lo queréis... No, no, no. Esto no queda así. ¡Ay, no! No, cógelo. No sé si... ¿Qué pasa? Bueno, en teoría... Ahí estoy en un hueco, ¿vale? Ahí sí podría llegar. Y si se pone de pie, llegamos. Píllalo, píllalo. Voy a mirar de todas formas aquí en estos huecos. A ver qué vemos. Porque esto no se puede abrir. Ahí también hay agua adentro. Y no sé si tenemos alguna opción de ver algo más. Porque interesa saber... Una vez que saltemos, a ver dónde lo vamos a encontrar. Se la ha comido, ¿no? Sí, digo, ya vale. Se la ha comido. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer una cosa. Me interesaría... Me interesaría que me llevaras ahí de antes. Fijaos que el juego este... El 90% dependemos de él, ¿eh? ¿Me lo puede subir ahí? ¿Sería posible volar de pie? ¿No sé? Aquí. Venga, venga. Vamos, te lo estoy marcando. Ahí, ahí, ahí. Venga. Acabas de comer, venga. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Venga, ahí, 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 ahí. No. Aparte con esa orden de dirección no le... Esta es la parte en la que más sufro realmente jugando, ¿eh? Porque es que no consigo... No, 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 no. No consigo ejecutar las órdenes correctamente. Si estoy viendo el hueco ahí, ¿por qué no me levantas ahí? Bien, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Cuando no me hace orcaso, lo que suelo hacer en estos casos... Vamos a ver, voy a bajar. En estos casos lo suelo hacer primero es señalarle con el dedo. Y a veces él solo se coloca ahí arriba. Vamos a ver si lo hace conseguir. Eso es. Eso es. ¿Qué le pasa a México? Venga, ahí, ahí, ahí. ¿Ahí quiero subir? Venga, lo vas a hacer. Ah, que vas a saltar. Vale, bueno, mejor todavía. Ya digo, a veces... Aquí hay agua, yo me voy a tirar de cabeza porque este es capaz de... Al agua. Vale, se puede bucear. Esto no lo sabe yo antes, ¿eh? ¡Guau! Esto tiene bastante profundidad, ¿eh? ¿Y cómo subo? Triángulo, vale. Lo que no sé a qué tiempo aguantará... Aguanta bastante, ¿eh? Aguanta bastante. Bueno, vamos a echar una visual, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer antes por aquí. Está claro que ahí... Abajo posiblemente tengamos que tirar una palanca o algo que tengamos que hacer. Vamos a echar una visual pequeña. A ver qué vemos por aquí. ¿Vale? Porque... Bueno, el trigo podría haber venido aquí, ¿eh? Baja. Salta ahí. Al agua. ¡Guau! Muy bien, trigo. Muy bien. Bueno, vamos a ver... Me he dicho, dado una pequeña visual. No vamos a complicarnos demasiado, pero... Apuesto que algo en el fondo tengo que hacer, ¿vale? Ahora veremos a ver qué es lo que hay que hacer. Pero, de momento... Vale. Vamos a decirle que se va a ir. Ahí sentadlo. Que vuelva a ver aquí. Ok. Vamos a bucear. Y... Bueno, a ver la respiración, cómo aguanta. No, no bajan, ¿eh? Se empieza a ahogar. No sé si llegar, ¿eh? Bueno, sabemos que aguanta un huevo, ¿vale? Oye, y digo yo... Y digo yo... Tú eres capaz de bucear, trigo. Basta un poco la clave en eso. De dos menos... Vamos a ver un poquito... Esto no es visual, porque lo quería ver antes. Vale, arriba. Ahí hay una escalera, ¿vale? Ahí hay una escalera. La estamos viendo perfectamente. Lo que pasa es que parece... Sí, 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 sí. Hay hueco. Lo que imaginaba. Esto... Esto... Tras mucho jugar a Tomb Raider 1... No se aprende esas cosas. Venga, vamos arriba. Supongo que tendríamos que vaciar esto de agua. Casi seguro, ¿vale? Porque se ve que baja bastante. Bueno, chicos. No, 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 no. Arriba. Arriba. Venga, vamos. Eso es. Palanca. Y agua. Bajaremos el agua. Capote que sí. Bueno, no bajamos el agua, pero sí abrimos la puerta. O bajamos el agua. Parece que... No estoy seguro de que hemos conseguido, ¿eh? Vale, creo que sé lo que hemos conseguido. Hemos abierto esta compuerta... Y seguramente podamos acceder... Vamos a ver. Abajo. ¡Ostras! ¿Qué haces ahí? Me voy a subir en ti, ¿eh? Porque creo que... A ver. Mira, sabe nadar, tío. Es capaz de bajar. Vale, creo que esa compuerta que ha abierto es esto. Vale, vale, ya está. Ya está. No tienes más problema. Bueno, aquí no manejo nada. O sea, esto dependo del 100%. No puedo hacer nada, ¿vale? Vale, vamos a ir al lugar, ¿de acuerdo? ¡Wow! Bueno, menú inmersión. Muy bien, tico. Si veo un barril... Bueno, vamos allá. Salta. Vale, ahí parece que hay una salida. Ahí delante parece que hay una salida. Vamos a ver qué podemos hacer porque hemos salido justo debajo de la puerta, ¿vale? Oh, qué bonito ese efecto, ¿eh? Esto recuerda un montón a... Vamos, a un guiños totales. A Ico, ¿eh? A la luminosidad de Ico, ¿no? Bueno, parece que tenemos... Que saltar. Bueno. ¿Y si te propongo saltar? ¿Qué me dices, Trico? No, no. Sube. Vale. Vale. Agarde. Agarde. ¿No? Bueno, no creo que haga falta, ¿no? Espera, un segundito. Vamos a ver. Un problema que tengo cuando estoy enganchado en Trico es que no... Me cuesta un montón saltar, tío. Lo ve. Se salta sobre él mismo. No me deja. Y ahora. Ahora. Vale. Bueno, aquí también se puede bucear, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a ver antes... Claro. Evidentemente aquí no puedo saltar yo de un sitio a otro ni tampoco me voy a dejar subir por aquí. Esto lo tengo yo claro. No, no puedo engancharme. Y aquí tampoco me puedo enganchar, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Sube? Espera, espera. Eh, eh, eh. Uf. Ahí no puedo subir más. Vamos a ver si llamando a Trico... A ver qué está pensando él. Porque supongo que él... A lo mejor la opción que él propone es saltar de un sitio a otro con él. ¿Salta abajo? Vale. En principio parece que no me da muchas opciones. Voy a subir un momento arriba. Cuidado que se ahoga, que se ahoga. Corre, corre. Vale, vamos a hacer nada. Vamos a probar una cosa. Es que... Me pinta que este sitio elevado... No, no, no. Vale. Vamos a ver ahora que estás aquí. No entiendo de qué vas. Súbete, hombre. Venga, aquí. Y queda órdenes... Allí. De abajo no. No. Mira, vamos a hacer una cosa. No me termina de convencer. Voy a hacer porque normalmente cuando estoy bajo... Fuera de Trico... La ejecutan muchísimo mejor la hornea. Vamos a ver que venga para conmigo. ¿Sería capaz de hacer eso? Espera, espera. Pero espérame que te va... No. Vale. De acuerdo. Vamos a hacerlo más fácil. Si no quiere saltar... No le he dicho el agua. Pero claro, ha entendido lo que ha querido. Voy a hacer un último intento. Porque... Vamos a ver. Arriba. A ver si consigo que lo que... Necesito más acaso con una cosa. Vale. ¿No puede saltar ahí? Vale. No. Ahí tampoco, ¿no? Va a saltar. Vamos al agua. Y vamos a echar un vistacillo rápido. A ver si vemos algo. Porque es que me tiene un poco... No sé si vamos a conseguirlo. Por esa vía. Venga, va arriba. Arriba, 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 arriba. Aguanta bastante, ¿eh? Aguanta bastante. ¡Ay, espera! Si eres capaz de nadar... ¿Por qué no eres capaz de venir aquí? Venga, trico, eres capaz. Aún menos seas perezoso. A ver qué tiene pensado. ¿Va a saltar otra vez al agua? Vale. Vale. ¿Será suficiente esto para que me acerques aquí? A ver si acercamos en lo máximo que sería esto Entiendo que sea lo máximo que se pueda acercar Yo creo que ahí sí ya llega, ¿no? Eso es, muy bien, tío, muy bien Qué buen equipo hacemos Bueno, antes de nada Vamos a ver, comer Está duro, ¿eh? Mira, uff Uff, la cámara Bueno Vale, vamos a seguir improvisando un poco a ver qué hay por aquí ¿Sólo había un barril? No ¿Esto es lo único que me permitía aquí entrar? No me lo puedo creer Un momento Un momento Acabo de ver esta hierba aquí Muy sospechosa Que me va a dejar ascender, ¿eh? Me cachis la más, tío Bueno, por aquí no Pero por aquí sí Uff, menos mal que me he dado cuenta No caigo todavía, ¿eh? Cuando veo la hierba no No termino de caer en hacer esto Un momento Seguramente Podamos No Joder La pregunta es No Bueno Bueno, vamos a ver por dónde tenemos que tirar Esto parece Tampoco exactamente si por aquí no me voy a algún sitio Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacernos una parada aquí Yo creo que es un buen sitio Vamos a descubrir un poco y analizar este sitio Para no tampoco hacer eterno este lugar Y nada, chicos Muchísimas gracias por habernos acompañado en Celesplay Ya sabéis que es un placer para nosotros Dadle a like si te ha gustado el vídeo Suscribíos para más Y os esperamos en el próximo capítulo de The Last Guardian Muchas gracias y hasta pronto, chicos Chao